Continuamos con la mesa dos, llamada Seguridad y Soberanía ante la Sociedad Global. Los ponentes son el doctor Daniel Murillo Licea, la doctora Elsa Guzmán Gómez y el doctor Alex Ramón Castellanos Domínguez. Modera, el doctor Luis Miguel Moraita Mendoza, a quien cedo la palabra. Muy buenos días, agradecemos la presencia de ustedes a esta mesa, como ya se dijo, Seguridad y Soberanía ante la Sociedad Global. Las presentaciones van a ser según vienen en el programa. Y bueno, empezaremos con el doctor Daniel Murillo Licea, del CIESAS de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias Miguel, así se escucha. Yo quiero tomar unos minutitos antes de empezar mi presentación. Primero, para agradecerles que estén aquí. Y segundo, para decirles que yo voy a hablar un poco sobre seguridad hídrica, en términos de agua. Y lo primero que voy a hacer es quitar esta botella de aquí, porque esto es inseguridad hídrica y mental. Entonces, no soporto las botellas de agua y no sé por qué en este tipo de eventos todavía se dan botellas de agua. Y además, no puedo tomar café, a mí me encanta el café. No puedo tomar café por el tipo de vasos que ponen para tomar el café. Son de papel. Son de papel. Con razón estás tomando tu café muy a gusto. Yo quiero agradecer a Brígida y Angélica la presentación que hicieron, porque muchas de las cosas que yo tenía en esta ponencia las explicaba de alguna forma, no quiero decir que tal cual lo escribieron Brígida y Angélica, pero sí ayudan un poco a avanzar en la explicación de a lo que yo me voy a referir. El riesgo. Yo quería hacer dos precisiones, como les dije antes de comenzar. El primer riesgo que yo tomé cuando vine a este auditorio fue hacerme los pantalones, porque no había baños abiertos. Entonces, estuve buscando un baño, porque yo venía de haber tomado mis tazas de café, como acostumbro a la mañana, y no hay baños abiertos. Entonces, tuve que salirme hasta la cafetería y encontré, por fortuna, un baño abierto. Primer riesgo. Segundo asunto. Desde la literatura, muchos autores se han referido al riesgo, pero no con ese nombre. En algunas ocasiones se les ha llamado el azar. Y creo que la teoría del azar, y no me estoy refiriendo a los juegos, debería ser algo interesante a tomar en cuenta cuando hablamos sobre el riesgo. Edgar Allan Poe tiene, por ejemplo, un cuento que no es muy famoso, se llama El ángel de lo singular o el ángel de lo estrambótico, según la edición que ustedes tengan en sus casas. Y ahí habla de los riesgos que tiene un autor, o sea, el autor-personaje, durante un día de su vida. Es un cuento interesante, yo les recomiendo que lo lean, porque todo empieza cuando él empieza a comer uvas, y empieza a aventar los huesecitos de las uvas a todos lados en su estudio. Ahí empieza el asunto del azar, no del riesgo, para Edgar Allan Poe. El azar está unido con procesos de vida. Y yo creo que, no el riesgo, pero sí el azar, está imbricado con lo que hacemos todos los días. Me estoy refiriendo a que, por azar es de la vida, como dice la canción, podría haberme subido aquí y haberme roto el cuello, si no pisó bien los escalones. Pero eso yo le llamaría azar y no le llamaría riesgo. Como azar sería también que en este momento empezara a temblar y pudiéramos salir de este lugar. Eso sería azar. El riesgo es precisamente lo que está pasando aquí en esta sala. Ahí ven ustedes el letrerote, salida de emergencia, el foquito rojo, que ahora significa riesgo, en otras épocas significaba otra cosa. Y la puerta abierta de par en par, no sé si es para que podamos aquí respirar mejor, para que los que fumamos podamos fumar a gusto, o para que podamos salir corriendo. Pero si nosotros tomamos una fotografía de eso, allí estamos hablando de riesgo o de una posibilidad de riesgo que nosotros mismos nos estamos creando en este momento. Bueno, por supuesto el riesgo tiene que ver con las decisiones, eso lo menciono y se lo agradezco a Angélica Tornero, desde lo que habla Niklas Luhmann. Y quiero tomar algo que se me quedó en el tintero de una pregunta que iba a hacerle a, más bien un comentario que iba a hacerle a Angélica, cuando ella mencionaba en la mesa pasada lo de los expertos que no se ponen de acuerdo, uno dice que la pastillita es buena y el otro es que no. Y quería unirlo junto con la teoría de sistemas complejos, directamente con Gregory Bateson, porque Bateson a este tipo de decisiones, en las que parece ser que estamos tomando una decisión contradictoria y la menor decisión o la menos adecuada decisión que podamos tomar, lo llama como doble vínculo. Y el doble vínculo es un paso hacia la neurosis y hacia la esquizofrenia, en términos de Bateson. Es decir, entonces, que desde mi punto de vista, en la sociedad del riesgo creado, como el que tenemos aquí, no contigo, es de allá en la puerta, este sí, no, 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 este, estamos entrando en la neurosis, y ese es algo, un paso importantísimo de nuestra sociedad, sociedad actual, ¿no? Bueno, y ahora sí ya me dejo de cosas, y empiezo directamente con el tema del agua, y ya le pedí a Miguel que por favor me avisara cuando se cumple mi tiempo, porque si no yo puedo aquí estar, le decía yo a Miguel hasta las seis de la tarde, y a nadie le va a gustar, ¿no? Bueno, hay un... En los últimos años, no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo, se habla de que hay una crisis ambiental, en específico una crisis del agua, y se menciona que es una crisis de gobernanza, ¿no? La gobernanza del agua se funda en un modelo neoliberal, con sus reglas, y desde allí se difunden a través de mecanismos, varios mecanismos, uno de ellos, la seguridad hídrica, o la inseguridad hídrica, como se le quiera llamar. En estos tiempos, la globalización de ciertas políticas no siempre se reconoce, pero lo cierto es que se encuentran clavadas las políticas en el inconsciente colectivo, a fuerza de mensajes directos y subliminales, como la sociedad del riesgo, orientaciones económicas y políticas regionales en las que subyacen, sin mencionarlo, las políticas globales. Una de ellas es la incertidumbre o la inseguridad. El filósofo polaco Sigmund Bauman ha escrito muchísimo sobre ello, entre otros temas de los tiempos postmodernos, que él ha bautizado como tiempos líquidos, y que tiene mucho que ver con lo que ya mencionaba Brígida hace un momento sobre la velocidad, en donde lo importante es la rapidez y la aceleración, el fugaz momento. Detrás de esta vida acelerada, la que vivimos todos los días, en donde los temas del momento, por ejemplo, son sólo eso, temas del momento, y casi todos los días tenemos temas del momento, se encuentra, por ejemplo, ayer era José José, se encuentra uno de los rejuegos del poder transnacional, la creación de inseguridad. Para Bauman, como para otro filósofo, Crozier, la sustancia del poder es la incertidumbre. No hablo sólo de la inseguridad ante la delincuencia, o como lo marcaron los estadounidenses, como concepto de moda, el terrorismo. No hablo sólo de la inseguridad por efectos naturales externos, perdón, extremos, o por el tema del momento, por excelencia, el cambio climático. No hablo de inseguridad sólo por desigualdad social de derechos y oportunidades. No hablo sólo de inseguridad en términos de las crisis financieras que han afectado a varios países. No hablo sólo de inseguridad por la escasez del agua. Hablo de la inseguridad, sobre todo, como un efecto ideológico plasmado a través de múltiples mensajes en la vida cotidiana, política, económica. Hablo de inseguridad como una forma de dominación en un sistema global que se encuentra en decadencia. Como lo sugiere Bordiou, un modo de dominación que se funda en la institución de la inseguridad, la dominación por la precariedad de la existencia. Esta inseguridad lleva a la aprehensión uno de los rasgos aspectuales o variantes del miedo. Según otros autores, Greimas y Fontanil, primero se da la aprehensión a través de la anterioridad, es decir, el anuncio de que algo va a suceder. La incoactividad en el pavor, si empieza a temblar, algo nos va a suceder. Y la duratividad en el terror. Estos tres pasos son importantes porque en la sociedad del riesgo, lo que yo digo es la incertidumbre, se hace presente, pero va escalando de niveles. Entonces, primero aparece la aprehensión, es decir, el momento en el que decimos si paso por esta calle, si voy a tal colonia, me van a robar. La segunda es la incoactividad, es decir, el pavor. Ya es otro nivel en las emociones y al final es el terror. Recordemos que el terror se instaló, por ejemplo, en los modelos militares en América Latina en muchas ocasiones. Ese es el nivel de terror. Empieza muy abajo, empieza medio frío y se va calentando. Esta institucionalidad de la inseguridad ha logrado avances inauditos. Un efecto que se ha colado en el lenguaje es la incorporación de la norma bélica en muchas opiniones, discursos y hasta en el habla cotidiana. No se menciona la atención a la pobreza, sino el ataque a la pobreza. O sea, ahora hay que eliminar a los pobres, vamos a formarlos y los vamos a eliminar, como si fuera un efecto primordial y no una consecuencia. Se menciona la seguridad hídrica como una forma de asegurar el mínimo vital de líquido para cubrir una serie de necesidades de diversos usuarios. Se habla de los embates de los ciclones tropicales, el que acaba de pasar terrible, Narda, que por cierto Salvador Elizondo fue el que le dio el nombre a este huracán por su novela. Los ciclones tropicales, de los riesgos derivados del cambio climático, de acciones estratégicas para salvaguardar el recurso hídrico, estoy citando, y otros tantos ejemplos. Bauman lo menciona, cito a Bauman, en definitiva se ha demostrado más allá de cualquier duda razonable que el empeño por centrar la atención en la criminalidad y en los peligros que amenazan la seguridad física de los individuos y de sus propiedades está íntimamente relacionado con la sensación de precariedad otra vez y sigue muy de cerca el ritmo de la liberación económica y de la consiguiente sustitución de la solidaridad social por la responsabilidad individual, elementos que ya se mencionaron en la mesa anterior también. Indudablemente, este modelo de precariedad e inseguridad alcanza todos los niveles de la vida política y se ha incrustado severamente a través del concepto de seguridad hídrica. Este concepto abona a la inseguridad y a la incertidumbre más que permitir efectos deseables de una mejor gestión del agua. La estrategia ha sido posicionarlo en la opinión pública a través de la voz de los iluminados para hacer permanecer aún más precaria la condición del agua en la actualidad. Aún en el modelo de la gobernanza del agua se menciona y se repite hasta la saciedad que la crisis actual del agua es una crisis de gobernanza y la crisis es ya un signo de precariedad. En el sexto Foro Mundial del Agua celebrado en Marsella en 2012, las Naciones Unidas presentaron el cuarto informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los temas de ese informe? La incertidumbre y el riesgo. En su contenido se mencionan diferentes fuentes y tipos de incertidumbre desde la consabida falta de datos o errores sistemáticos en la adquisición de los datos hídricos así como la conducta humana, la conducta del mercado o las innovaciones técnicas. En páginas posteriores del informe se menciona como una de las formas de reducir el riesgo es la compra de seguros contra siniestros. Esto lo, si ven el informe en la página 242 a la 248 aparece. Y es algo que me llama mucho la atención porque en una reunión en el Instituto Nacional de Ecología y ahora Cambio Climático hace ya algunos años Zagar fueron representantes de Zagar para que hablaban cómo tomar medidas en contra del cambio climático y lo que recomendaba Zagar en aquel entonces si no mal recuerdo era 2012, 2013 era la compra de seguros y decía diablo es que pasa aquí ¿no? Bueno instaurado completamente en el sistema neoliberal del cual forma parte el informe de Marras todavía abunda sobre la reducción de la huella hídrica pero parece hacerlo pasando la responsabilidad a los individuos no a lo comunitario ni a los gobiernos ni a las empresas haciendo que las buenas intenciones al plantear soluciones se maticen desde una óptica en la que se trata de tapar los baches del sistema en lugar de construir nuevas carreteras por completo impulsando eso me recuerda mucho a la política municipal en Cuernavaca por cierto ¿no? Bueno impulsando esta visión de seguridad hídrica o aprovechando la puesta en marcha del concepto varias agencias de inteligencia de los Estados Unidos de América aprovechan la oportunidad para lanzar su informe sobre la seguridad global de los recursos hídricos es un informe que ustedes lo pueden encontrar es fechado también en 2012 no haré mayor referencia al consabido discurso norteamericano sobre la creación de enemigos basado en una necesidad histórica como bien apuntado repetidamente Boris Morris Berman ¿no? por ejemplo Morris Berman decía cito a Morris Berman cuando Mikhail Gorbachev declaró que había terminado la guerra fría no sabíamos dónde situarnos no se está hablando él como estadounidense George Bush padre estaba completamente confundido y trató de llenar el vacío hallando otra guerra primero fue la llamada guerra contra las drogas ¿alguien le recuerda esto o algo? que costó 200 mil millones de dólares y no condujo a nada después vino un remedio temporal la guerra del golfo de 1991 y así la fórmula del terrorismo que ha desarrollado Estados Unidos también perfilada en dicho informe también aparece en ese informe el informe define la supremacía de los Estados Unidos de Norteamérica y define las oportunidades para ese país derivadas del contexto de inseguridad hídrica menciona que debido al reconocimiento que tiene Estados Unidos de Norteamérica en el mundo para el manejo de los recursos hídricos puede guiar a las naciones para desarrollar e implementar políticas de manejo del agua y asegurar el otorgamiento de asistencia financiera puede diseminar tecnologías sobre percepción remota y otras herramientas de modelación hidrológica puede desarrollar arreglos legales e institucionales en aguas compartidas incluyendo la actualización de convenios sobre manejos de agua inmediatamente se nos viene a la mente el acuerdo de aguas compartidas entre México y los Estados Unidos y uno de los más siniestros puntos anotados en este informe es que Estados Unidos y Norteamérica puede exportar alimentos a regiones donde hay escasez basándose en el libre mercado y aquí inmediatamente pensamos en la propagación de semillas y alimentos derivados de transgénicos y sus consecuencias y sin olvidar claro está la pérdida total de la menguada soberanía alimentaria de los países como México está viciando un poco el sonido bueno en términos generales el informe pasa revista a las futuras formas de dominación presentándose bajo la solución al problema de la inseguridad hídrica en lo referente a transferencia de tecnología control de los mercados de bienes agrícolas imposición de leyes y acuerdos sobre aguas compartidas tener ingerencia en las tensiones sociales y otorgar créditos financieros le hace entre líneas una nueva y más fuerte dependencia económica a los países en desventaja que buscan incrementar la seguridad hídrica Miguel me dice que tengo cinco minutos voy a tratar de llegar a un cierre pero este informe tiene antecedente tiene un antecedente que perfila las dimensiones de la estrategia global de seguridad hídrica se trata esta vez de un informe de inteligencia canadiense escrito en 1994 en este informe se menciona por ejemplo cito los datos de seguimiento de radares por satélite producirían evidencia sobre el cambio topográfico las tasas y los patrones de erosión la vegetación la deforestación la desertificación el cambio de la línea de costa los niveles de lluvia la cubierta de nieve y el agotamiento de los recursos en las zonas del mundo sujetas a control y subrayo la palabra control periódico y hasta el final del informe se menciona el orden mundial y la seguridad no son estados naturales sino que surgen de la política y de la acción política el orden mundial y la seguridad apuntan a acrecentar una sociedad de riesgo con mensajes reiterativos y polifónicos sin embargo siempre queda el recurso de la simulación los estados debilitados tienen que hacer creer a la sociedad que algo están haciendo en pro de la seguridad en su definida sociedad del riesgo Beck habla de los aspectos cosméticos que toman los estados con el fin de simular que algo hacen en la vana búsqueda de seguridad Beck lo menciona cito a Beck la tesis fundamental que está detrás de ello es muy sencilla todo lo que amenaza la vida en esta tierra amenaza también a los intereses de propiedad y comercialización de quienes viven de que la vida y los medios de vida se conviertan en mercancía de esta manera surge una auténtica contradicción que se agudiza sistemáticamente entre los intereses de ganancia y de propiedad que impulsan el proceso de industrialización y sus numerosas consecuencias amenazadoras en esta posición podemos interpretar el informe de inteligencia de Estados Unidos mencionado en los párrafos anteriores como una reforma cosmética en la sociedad de riesgo desde la búsqueda de una seguridad hídrica pero no podemos ser ingenuos como para no dejar de ver la dimensión en la que se funda la intención que hay que entresacar en las líneas del multicitado informe los riesgos de la modernización son discurso a la realidad son perdón son ya me estoy equivocando aquí son un big business son las necesidades insaciables que buscan los economistas otra vez en palabras de Beck son oportunidades de mercado y no puede quedar más claro y a la luz que nos presta el mismo autor Beck de que ahí precisamente y estoy citando a Beck con el despliegue de la sociedad del riesgo se desplieguen los contrastes entre quienes están afectados por los riesgos y quienes se benefician de ellos quienes son los beneficiarios de esta precariedad de esta búsqueda falaz de seguridad hídrica esa es la pregunta que deberíamos hacernos porque mientras todos hablamos sobre la precariedad existencial y en la búsqueda de soluciones hay mecanismos geopolíticos en boga que pretenden mantener la rueda del sistema como si nada sucediera en México por ejemplo en la víspera de llevarse a cabo el cuarto foro mundial del agua estoy hablando ya de 2006 un par de años después perdón en ese foro Vicente Fox habla de que ahora virado Vicente Fox habla de que la preservación del agua era un asunto de seguridad nacional Calderón dijo dijo que la insuficiencia del agua era un asunto de seguridad nacional esto ya en marzo del 2008 desde 2006 al menos en México escuchamos este asunto el agua como seguridad nacional y pero esto responde a un mecanismo de geopolítica que ha permeado al menos en pro del fortalecimiento de esta precariedad precisamente sobre ello abundo yo en una propuesta que tiene que ver con no esta seguridad o inseguridad hídrica que lleva a la indefensión y a la falta de movimiento sino a todo lo contrario que luego se los platico en la próxima ocasión algo que se llama soberanía soberanía hídrica y que toma en cuenta las decisiones informadas y sobre todo la actuación de las personas en una cotidianidad y en un proceso de solidaridad y cooperación muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor Murillo que se ciñó sin necesidad de mandar más tarjetas fue exacto en su tiempo es que te vi la intención bien a continuación vamos a tener la exposición de la doctora Elsa Guzmán Gómez de la facultad de ciencias agropecuarias de la UAM sí aquí creo que creo que aquí para uno para poder seguir digamos el orden de la exposición que preparé y por otro para que no se vean solo la sombra de los chinos entonces bueno yo voy a hablar un poco sobre los escenarios de riesgo del maíz nativo en México la pregunta primero sería por qué por qué el maíz entonces bueno sí pasamos la siguiente me parece que más allá de la historia del argumento importante por supuesto de la diversidad de maíces nativos de la importancia que tiene en la construcción de la cultura nacional bueno existen muchos otros elementos que van digamos más allá mi interés es es precisamente como el papel que puede jugar o que debería jugar la producción del maíz nativo en la perspectiva de la soberanía alimentaria nacional entonces no solo es una cuestión de que pues sí son realmente son bonitos la historia de adaptación de la gran diversidad de los 60 de las 60 variedades de maíz nativo en México es muy larga y nos habla de procesos de coevolución de mencionarla como planta cultural y demás pero me parece que va mucho más allá entendiendo como soberanía alimentaria nacional no solo la capacidad de producir el alimento básico que una política de soberanía alimentaria no solo sería en el maíz pero bueno voy a hablar básicamente del maíz sino de los alimentos principales de producción en las condiciones nacionales y que también daría por supuesto como la idea general de soberanía la capacidad de decisión política sobre el devenir político de nuestro país entonces me parece que ahí está la importancia digamos que sostengo que la manera en que se produce el maíz o sea el peso que tiene la producción del maíz nativo dentro de un concepto más amplio que no solo es maíz nativo que es maíz campesino que bueno le he llamado así de alguna manera sostiene articula la vida rural de un grupo importante de nuestro país entonces también está la vida digamos del sostenimiento y la reproducción de ese modo de vida que tiene por supuesto una gran carga de saberes que está sosteniendo bienes comunes digamos y me parece que tiene usos y potencial a nivel local regional y nacional ¿no? y en esta visión de la soberanía este el maíz el maíz nativo se produce digamos en el 80% el maíz campesino en condiciones campesinas en el 80% de las tierras de producción de maíz produce el 60% de la producción nacional el cual la mitad de ellos el 30% tiene una visión hacia el autoconsumo lo cual se ha dado precisamente por la restricción de la producción de maíz de maíz campesino y específicamente nativo hacia el autoconsumo y ha se ha sacado digamos del mercado nacional bueno que un poco iría sobre eso entonces por supuesto que los bueno son un poco o sea la importancia los escenarios que vemos en todo en todo el país que me parece que tiene un peso importante en esta en esta argumentación ¿no? y entonces encontramos que esta producción este tipo de producción se enfrenta a escenarios que configuran este configuran un riesgo un riesgo que está digamos de que está hecho el riesgo de que está hecho bueno pues de una situación de vulnerabilidad este que se ha construido a lo largo de la historia del país o sea es decir de una diferenciación social encontramos condiciones de pobreza este y de marginación en zonas rurales donde se producen estos donde se reproducen estos maíces nativos este si le bueno este bueno entonces digamos que ha llevado estas condiciones de diferenciación social a condiciones realmente digamos que ponen en peligro por un lado esta cuestión de la degradación de las condiciones de las condiciones productivas de la degradación de la tierra se considera que hay como 3.5 millones de hectáreas en baja productividad este y un porcentaje de ellas importante en muy baja productividad o sea está produciendo mucho menos de lo que se puede precisamente por las condiciones de precariedad en las cuales se cultiva entonces ha habido todo un impulso de una agricultura industrial en el marco de la modernización que ha puesto en jaque digamos los sistemas productivos este como el sistema milpar y entonces ha impulsado el monocultivo y la producción de maíz híbrido a través de distintos mecanismos no solo en el impulso en la producción sino también en la comercialización que vamos a ver y entonces esto ha ido llevando a una pérdida de variedades nativas o la disminución y la contracción hacia los usos de consumo local o sea todavía existen afortunadamente todavía hay maneras digamos de contrarrestar pero si hay grandes elementos de peligro ¿cuáles son esos riesgos en las condiciones actuales? bueno me parece que digamos el sustento precisamente de ese riesgo es la vinculación con esas condiciones de vulnerabilidad que pone en juego este concepto que se ha hablado anteriormente que ha generado una polarización en la estructura productiva de manera importante que ha sido sostenida por políticas agrícolas de mayor impulso a ciertos grupos tenemos la mayor parte de la producción este el 80% de la producción se produce en 5 estados no es 80% perdón ahorita se me fue la cifra pero en 5 estados de la república y en ciertas regiones de estos estados es decir Sinaloa Jalisco Michoacán y los otros estados ¿por qué? pues porque producen en condiciones digamos de precariedad de degradación de los suelos y con mínimos impulsos productivos a lo largo de la historia o sea hay también un elemento digamos de política pública que ha puesto en riesgo este sistema de producción bueno entonces digamos que a mí me parece actualmente que esta condición digamos de pobreza de polarización construida a lo largo de la historia también hay otro elemento que se pone en juego que es precisamente en donde no solo es un riesgo construido socialmente sino es un riesgo construido en el marco de la globalización de un paradigma de despojo que lleva hacia este hacia la desposesión y la subordinación de los recursos para el beneficio precisamente de ciertos grupos que en este caso del maíz y de muchos otros procesos económicos por supuesto son las transnacionales entonces encontramos la presencia de las transnacionales a todo lo largo de la cadena de maíz y como datos nada más como para ilustrar a nivel mundial el 55% de la semilla que se comercializa está en manos de Monsanto Bayer Singenta Dupont y este y Payot ¿no? también por supuesto que también esta predominancia de estas empresas en el mercado de semillas está sostenido por toda una serie de legislaciones a nivel mundial que se van implementando a nivel a nivel nacional que son las llamadas leyes leyes Monsanto en términos de los siguientes procesos productivos en las etapas productivas por ejemplo en la producción el 58% de los fertilizantes que se utilizan en México son importados en cuanto a los agroquímicos también hay un control digamos precisamente por agroquímicos producidos por Bayer Singenta Monsanto ¿no? entonces aquí encontramos como la producción de semilla está funcionalizando y articulando todos los otros las otras etapas del proceso productivo en cuanto a la comercialización es un nodo también bastante importante la empresa Cardil controla el 75% de la producción nacional o sea la compra y la distribución a través de un sistema de almacenes y molinos completamente jerarquizados podemos decir que de 442 almacenes que existen en el país el 16% tienen un control de la mayor parte de la producción que funcionan precisamente a través de Cardil ¿no? este bueno el otro punto que me parece también como que de manera particular en México está poniendo en riesgo al maíz nativo es la presencia de gruma y la estrategia de gruma ¿no? entonces vemos desde la semilla y este otro que también está funcionalizando el proceso productivo a través de la comercialización de la tortilla ¿no? el 87% del consumo del maíz se da a través de la tortilla en México y lo que ha venido pasando es que esta empresa ha crecido de una manera tan espectacular que controla el 20% de la semilla de la producción nacional ha logrado tener una estrategia diversificada en donde este crea su propia demanda ¿no? todos hemos visto las 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 cadenas de tortillerías más seca entonces que se surten precisamente de harina que es como el producto industrializado bastión digamos de la introducción del control de la comercialización de tortilla a través de la tortilla de la harina está controlando bueno tiene el 70% del mercado de harina de maíz ¿no? las otras son Mincha y otras empresas pequeñas y controla el 32% de la materia prima de las tortillerías ¿no? una sola empresa entonces este digamos que ha ido también expandiéndose a través de las tortillerías si alguien quiere poner una tortillería pues le va a tener que ir a comprar la maquinaria a gruma ¿no? este tiene un mercado mundial también una expansión en el mercado mundial con diversificación de productos digamos como para garantizar y amortiguar lo que suceda aquí está partiendo de un elemento que es así como pase lo que pase va a seguir teniendo mercado o sea nos venda las tortillas que nos venda vamos a seguir comprando tortillas ¿no? entonces si acapara el mercado pues vamos a comprar las tortillas de maceca no importa el precio el precio de la harina puede subir los productores eso no implica que va a pagar más alto el grano ¿no? y se seguirá comprando tortilla ¿no? sube la tortilla la seguimos comprando ¿no? entonces tiene completamente el control también del precio y del producto mismo ¿no? entonces ¿qué ha pasado para los maíces nativos? bueno pues todo este maíz controlado a través de las grandes empresas estamos hablando primordialmente de maíz híbrido porque es el más fácil de industrializar todos dicen que hace una masa más homogénea y demás tiene la cutícula menos gruesa y demás ¿no? entonces los maíces nativos que tienen una gran diversidad de proporciones de almidones de grosores de las cutículas y demás pues se dificulta más digamos que la masa no es tan homogénea ¿no? porque la selección del maíz nativo se dio para otro tipo de proceso para un proceso de elaboración de tortillas a nivel manual a nivel casero ¿no? esa fue como toda esa selección que se dio a lo largo de muchos años este no se creó el maíz nativo para hacer tortillas este refrigeradas y ¿no? y que no importa la calidad sino la calidad es un elemento fundamental en la elaboración de las tortillas y de todos los productos de maíz y en el sostenimiento del maíz nativo por eso la gran diversidad ¿no? entonces este el hecho de que no se se vaya restringiendo y ya ni siquiera en los en los en las mismas localidades rurales se acepta el maíz nativo para las tortillerías sino que es más fácil que lleguen a través de la línea de de almacenes molinos y demás controlados en gran manera por cargill y por maseca en su última etapa este para las tortillerías les facilita digamos el proceso y para las las tortillerías que no son de maseca que son individuales también representa un gran digamos este como una competencia muy fuerte todas las cadenas de este de grupo ¿no? este trabajan a una al 30% de su de su potencial productivo porque los otros tienen ganados el mercado de la tortilla porque han copado en toda esquina de estos mercados hay regiones en donde difícilmente uno encuentra una tortillería que no sea de gruma en lugares en donde se siembra maíz nativo por ejemplo en Chiapas este encontramos regiones en donde solo hay tortillerías precisamente esa es la de Comitán encontramos solo tortillerías de gruma y el maíz nativo que se está produciendo en los altos y en otras regiones se vende a Guatemala ¿no? se entran guatemaltecos porque hay una gran crisis productiva allá y entonces compran el maíz nativo que se está produciendo en Chiapas y bueno cada lugar tiene su propia historia digamos de canalización o de restricción del maíz nativo ¿no? entonces es ahí donde me queda claro que son como los procesos globales los que van restringiendo limitando y poniendo en riesgo el maíz el maíz nativo ¿tengo tiempo? bueno entonces el otro bueno hay todo un control bueno para cambiar de escenario no menos terrible está precisamente el de los siniestros climáticos ¿no? que es otro elemento que también ha puesto en riesgo a que si le pasas ¿no? entonces digamos yo estoy de acuerdo que hay una discusión importante sobre el cambio climático ¿no? y que tienen que tomarse medidas sobre el cambio climático en términos de México encontramos que a pesar de que hay protocolos basados en los protocolos internacionales de remediación y demás no hay protocolos realmente para sostener las consecuencias del cambio climático a mí me parece que la discusión a este nivel no es si hay o no cambio climático o que deben hacer que claro que deben hacer algo los países sino también está quienes tienen la capacidad digamos de resistir los siniestros o de o de responder a eso a los siniestros por causas este climáticas ¿no? entonces ya a partir de hace unos años no muchos ¿no? podemos encontrar las cifras que yo encontré son a partir de 2010 el registro de los lugares en donde de los estados a nivel estatal en donde se llevan a cabo los siniestros ¿no? que ya se empiezan a registrar por sequías por heladas por inundaciones por exceso de humedad por ondas cálidas y demás ¿no? entonces que finalmente abarca todos los estados del país y en su mayoría los del sur centro sur si le pasas a la otra entonces ¿qué es lo que pasa? que encontramos en estas zonas a la mayor parte de los pequeños productores que tienen grandes dificultades para recuperarse ante una sequía ante una inundación o demás ¿no? entonces digamos este es nada más como un un ejemplo un índice de vulnerabilidad que que creó que crearon estos autores a través como de 60 variables variables sociales variables de todo tipo ¿no? y entonces consideran que bueno las de muy alta vulnerabilidad están los de los rojos los anaranjados y los verdes menos menos vulnerables ¿no? entonces bueno encontramos una mayor vulnerabilidad en el sur de los pequeños productores en donde hay la mayor parte de los maíz de las variedades de maíz de maíz nativo y las mayores condiciones de rezago de manera muy general pero bueno si le pasas al otro bueno este es una prospección hacia el año 2050 y 2099 digamos basado en esa bueno es otro estudio pero podemos pensar precisamente las condiciones de vulnerabilidad existentes entonces los impactos de los cambios por el cambio climático de temperatura y precipitación sobre la producción de maíz ¿no? y este entonces los rojos son pérdidas totales y de ahí se va anaranjados amarillos y verdes ¿no? entonces vemos también como a lo largo de los años la prospección de pérdidas totales por condiciones climáticas se acentúa por supuesto que si le pasas bueno hay una o sea si bien no hay políticas claras no ha habido políticas claras no ha habido acciones claras pues existen toda una serie de mecanismos locales digamos porque ciertamente ni los procesos así como más terribles son totales también hay procesos de resistencia que yo creo que esas resistencias por ejemplo frente a los procesos globales ante el maíz nativo se van construyendo a distintas escalas y uno son las cotidianidades ¿no? entonces a través de la cotidianidad productiva hay múltiples estrategias y tendencias conocimiento del clima cambio de cambio de formas de probar de fechas de siembra este intensificar como las todas las prácticas de protección de cultivos que ya se conocen y demás y algunas prácticas agroecológicas que desde que algunas organizaciones están llevando para recuperar las cosechas llevadas a cabo sin embargo son a cargo de los propios productores a costa de los propios productores y son bastante costosas ¿no? o sea el riesgo lo viven y lo solucionan ellos ¿no? y entonces bueno si le pasas bueno ya con esto con esto terminaría me parece que esto debe visibilizar si por supuesto no solo viendo la cuestión de este social de la sobrevivencia de los de los pueblos maiceros del maíz nativo porque es parte de nuestra cultura sino para mí lo importante es la perspectiva política frente a la soberanía a la soberanía alimentaria ¿no? entonces sí me parece que también debe ser una solución como desde el reconocimiento de las prácticas campesinas este la reorganización de los mercados el poner en balance el papel de las transnacionales y dar impulso a los procesos campesinos a los mercados nacionales y bueno donde una intervención estatal es fundamental este en donde bueno actualmente vemos algunas prácticas pero me parece que hay como una construcción histórica económica política del riesgo de largo aliento ¿no? que hay que hay que visibilizar bien llegamos a la tercera exposición del doctor Alex Ramón Castellanos Domínguez del CICER de la UAM por favor gracias hola pues buenos días todavía y gracias por su permanencia ya casi tarde cinco minutos bueno pues justamente yo al escuchar la primer mesa y ahora los compañeros estaba reflexionando y sobre todo por esta distribución de las mesas también pensando ándale Castellanos ¿cómo le vas a entrar a esta mesa? entonces haciendo la relectura justo de Ulrich Beck no sólo en este libro de la sociedad del riesgo sino también en este que se me hace muy interesante que se llama ¿qué es la globalización? da pues algunos pincelazos muy interesantes sobre dos casos que de pronto regresaron justo a la memoria y así empiezo un poco con dos experiencias porque creo que justo también los riesgos se habitan entonces esta experiencia que pasa por el cuerpo también tiene que ver precisamente no sólo con la percepción y al leer el trabajo de Beck de pronto uno entiende esta diferencia que hace entre los efectos que tiene justamente este accidente en Chernobyl desde la respuesta técnica pero también desde los sujetos que son afectados es decir hay dos visiones completamente distintas en esa lógica está un poco la presentación de estos dos casos la siguiente por favor bueno algunas cosas que pone el autor que es la sociedad del riesgo la primera pregunta y hay varias cosas el final de los otros dice son los riesgos de la era atómica o sea de pronto pareciera ser que borra esta visión en la que todos estamos viviendo esa percepción acerca de del riesgo de la misma manera y entonces uno se rasca la cabeza al voltear a ver aquí las condiciones locales e históricas y va a tener que ver con uno de los casos que les presento y después dice bueno del signo de la miseria al signo del miedo que ya lo hablaban justamente en la introducción también el doctor Alfonso decía que ahora la relación en vez de ser solidaria está basada precisamente en esta condición de miedo es decir es aquello que nos produce digamos en esta dicotomía que planteaba entre el miedo y la inseguridad y la seguridad y a través de querer conseguirla es esta relación presente digamos en la actualidad después también algo que se me hace muy interesante la producción de riqueza es decir el proceso de industrialización frente a lo que él llama ahora la producción de riesgos que denomina la modernidad entonces se me hace muy interesante como justo es la creación precisamente de estas condiciones que ahora llamamos riesgos en una etapa que él la pone como esta etapa de la modernidad precisamente y bueno al final pues globalización amenazas globales y supranacionales que tiene que ver con la reflexión final que son más bien preguntas y que ojalá sirvan para la reflexión colectiva acerca precisamente de esta idea de soberanía en esta condición en la que nos pone o ambiente en el que nos pone Beck con respecto a la condición de supranacionalidad o supraterritorialidad de algunos actores como sobre todo las empresas transnacionales la que sigue por favor bueno pues los casos el primero de ellos precisamente por andar un poco de chismoso alguna vez siguiendo la parte de la migración nos enteramos que hay una zona en Nayarit que está dedicada específicamente al cultivo del tabaco entonces platicando con algunos compañeros decidimos ir y sobre todo en aquel entonces documentar a través de medios audiovisuales la migración de los compañeros birrarica sobre todo o huicholes que viajan sobre todo de la parte de la sierra de Nayarit hacia particularmente Santiago Ixcuintla que es un municipio de Nayarit y donde se emplean bajo condiciones lamentables que uno esto les hablo con mediados de los 90 que por eso puse memoria porque me hizo recordar esto el trabajo de Beck y que lamentablemente continúan es decir siguen siendo estas condiciones y también en otros lugares Sinaloa y demás lamentables nos damos cuenta que hay un factor fundamental que tiene que ver con este impacto hablando de los riesgos en este caso de la salud que tiene que ver justo con la intervención de un factor altamente tóxico que son los plaguicidas que hay una serie de denominaciones hay una lista de plaguicidas prohibidos incluso a nivel internacional 12 de los cuales se siguen utilizando sobre todo en México 2 de los cuales podemos ver incluso todavía en carteles su marca comercial y ni modo por el gol Cuproquat y Paracuat se están usando todavía en algunas regiones los he visto yo por acá en la región oriente nororiente de Morelos todavía y que incluso en algunos estudios se dice cómo han formado parte de este llamado agente naranja el que se utilizó en algunas guerras como la de Vietnam la que sigue por favor entonces bueno esta foto es fundamental nos topamos a mediados de los 90 con un equipo de trabajo muy interesante Patricia Díaz Romo y Isabel Salinas que forman el proyecto huicholes y plaguicidas ellos tienen a partir de esta foto un interés particular encuentran a esta niña en los campos de tabaco bebiendo de un garrafón que se ha utilizado justamente para para rociar digamos los campos de tabaco con plaguicidas y hacen estudios y se encuentra que en la taparrosca del bote precisamente existen todavía restos de estos pues tóxicos químicos y que empiezan a darse cuenta apenas les estoy hablando por ahí como finales de los 80 que tienen relación con una serie de enfermedades que se empiezan a presentar en los trabajadores agrícolas sobre todo virraricas huicholes que llegaban a los hospitales en Guadalajara Jalisco entonces empiezan a preguntarse bueno y qué pasa entonces los conocemos gracias por pasarla bueno eso es mediados de los 90 y nos involucramos justamente con el proyecto de huicholes y plaguicidas y decidimos documentar esta migración así es que nos vamos por allá 18-20 horas y perdón por lo anecdótico pero también es parte del compartirles de pronto vamos por allá 18-20 horas para llegar justo a la Sierra Virrarica y de regreso justo comentando y platicando con todos los compañeros cómo era esta idea del tabaco y nos vamos dando cuenta que el tabaco nace con el maíz desde la perspectiva digamos cultural de los compañeros y que nada tenía que ver con ese tabaco que los estaba enfermando entonces ah bueno empiezan a haber algunas características interesantes sin embargo les digo empieza a haber problemas de salud sobre todo malformaciones genéticas algunos problemas sobre todo respiratorios gástricos muchos de ellos lamentablemente terminan pues en muertes de función de varios niños sobre todo porque nos damos cuenta que la migración es familiar y viajan sobre todo a esta zona de Nayarit pues el papá la mamá dos, tres, cuatro niños como las plantaciones de tabaco tienen cierta altura y hay ciertas capas en las que se tiene que cosechar en la primera capa están los padres y entre la segunda y tercera capa van los niños en el mismo surco cosechando entonces eso hace que todas las familias vayan trabajando justamente en cada surco se ve una familia avanzando en este sentido entonces cuando llegamos ahí nos damos cuenta efectivamente que lo que nos habían platicado los compañeros de este proyecto pues lo vivimos lo observamos lo tratamos de digamos platicar de investigar con los compañeros que veníamos acompañando en la bajada en la migración don Juan y su familia así se llama de Soquipan una comunidad que está por allá en la sierra de Nayarit y entonces al ver la situación tan lamentable de pronto hay una experiencia muy pues para mí muy triste que tiene que ver con cómo las avionetas empiezan a rociar estos agroquímicos precisamente sin importar que las familias estén en ese proceso de cosecha entonces perdón les doy creo un poco la espalda ahí están es este es haciendo comentario de lo que decía Daniel es un buen lugar por si las dudas y aquello del riesgo así es que por eso estoy así sí exacto bueno entonces empezamos a investigar quiénes eran los actores no solamente los compañeros jornaleros sino también empezamos a darnos cuenta tratando de seguir digamos la cadena productiva de este proceso y nos damos cuenta que hay también ejidatarios entre dos y cinco hectáreas que son los que cultivan y tienen el trato directo con los jornaleros agrícolas no solamente birrarica sino también coras mexicaneros y de otros grupos y en otra parte digamos de la escala si lo queremos ver así están las empresas transnacionales eso es un caso particular ya lo decía Elsa la doctora Elsa en su presentación anterior algunas de ellas Aventis Dupont Bayer Sigenta Basf en aquel momento ya no todas en este pero que van a tener una relación especial ahorita les digo porque la que sigue bueno para que vean ahí la amenazadora imagen de los riesgos bueno en una entrevista la compañera del proyecto de huicholes y palagricidas hace una propuesta tiene que haber un cambio radical dice ella con respecto a las políticas públicas lo cual empezamos a escuchar un poquito de la intervención anterior y esto que permita de alguna forma pues evadir digamos el uso a partir de restricciones y demás de estos plaguicidas tan tóxicos y contaminantes y que lleva muchas consecuencias y riesgos en la salud de los compañeros jornaleros de pronto esto se dice en el 2012 y lamentablemente todavía no sucede muchas cosas ¿no? la que sigue por favor bueno y le damos ahí la voz a Ulrich Peck para estos seres humanos dice las complejas instalaciones de las fábricas químicas con sus imponentes tubos y contenedores son solo son los símbolos del éxito frente a ello queda invisible la amenaza de muerte que estas instalaciones contienen entonces bueno la cita creo está relacionada justo con este contexto que les estoy diciendo y entonces es perdón por compartirles este ejercicio de reflexión de Peck y justamente trasladarlo a un caso entonces bueno la que sigue llegamos a un a un un aspecto fundamental del reconocimiento de los actores en este proceso y nos damos cuenta que hay un proceso histórico de venta sobre todo cuando en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se empiezan a privatizar algunas de las empresas para estatales una de ellas es Tabamex y curiosamente la compran dos empresarios uno de ellos Alfonso Romo y el otro es Carlos Slim a través de dos dos empresas sobre todo Cigarrera la Moderna y después que ahorita les platico un poco el caso como deriva en otras cosas y la otra es Cigatam que pertenece a Carlos Slim antes de que fuera dueño de Telmex justamente con la venta de Cigatam es como adquiere justo la paraestatal Telmex estas dos empresas nos damos cuenta que son las que controlan digamos o que tienen la relación directa con los ejidatarios y no necesariamente con los jornaleros agrícolas entonces ellos argumentaban que no era el caso que ellos como no tenían relación directa con los trabajadores pues no era problema de ellos justamente tener que lidiar con esas consecuencias entonces en ese tiempo era muy lamentable poder incluso escuchar sus opiniones el caso particular de Cigarrera la Moderna lo pongo porque pues bueno por cuestiones obvias también de pronto nos damos cuenta que Alfonso Romo es dueño de la Cigarrera la Moderna y en ese momento dueño del grupo Pulsar es quien vende a la compañía British American Tobacco o Tobacco la empresa la empresa de Cigarrera la Moderna y con ese capital invierte en la biotecnología creando un proyecto que se llamó Seminis que después se vende a Monsanto Seminis tenía y pudimos por seguir andando hechismosos dos laboratorios uno en Baja California Norte y el otro metido en la selva Lacandona en Chiapas entonces ¿a qué se dedicaba Seminis? justamente a la producción de semillas y de semillas que tenían que ver con semillas que después sabemos que tienen esta característica de transgénica ¿no? Es tan exitoso Seminis controla más del 90% de la producción de semillas que se lo vende a Monsanto y ahora es Monsanto quien justamente está pues como ya lo decían en la exposición anterior la doctora Elsa está controlando mercados impresionantes ¿no? entre ellos el maíz pero también otros entonces bueno le puse ahí un poquito pues para dejarle la interrogante de cómo se van dando estas alianzas ¿no? empresariales justo de inversión también en capitales que tiene que ver también a veces con posiciones políticas ¿no? y que justo se aprovechan para hacer como este marco vínculo y relación que también creo que tienen que ser parte del análisis de los factores de riesgo ¿no? sobre todo cuando hay otros actores involucrados que tienen precisamente ese impacto digamos de los riesgos en este caso a la salud pues impresos ¿no? en el cuerpo entonces bueno la que sigue por favor y curiosamente hay varios eventos así claro no son Chernobyl ¿verdad? pero sí afectan a comunidades locales algunos en Tlaxcala otros en Puebla otros en Hidalgo que son básicamente empresas dedicadas a la producción de estos agroquímicos entonces hay varios uno es muy conocido el caso de la empresa Dragón en Izúcar de Matamoros bueno ahí está mal escrito Izúcar de Matamoros en Puebla que afecta a más de mil mil quinientas personas ¿no? este alrededor trabajadores que están ahí ahí se empieza a ver una especie de batalla local digamos por defender los empleos un poco esto que dice Beck ¿no? de pronto se convierten en empleos cuando en realidad pues son también parte del proceso pues de creación de riesgos y de veneno para los mismos trabajadores y para otros que estamos también este consumiendo algunos productos que tienen este tipo de venenos entonces de pronto Dragón se convierte en una batalla local en la que unos defienden que la empresa no se vaya que continúe porque esa empresa 100% mexicana dicen pero la otra es este aquellos que han vivido sobre todo niños y sus hijos han tenido afectaciones a su salud hubo algunos muertos entonces eso es algo que de pronto no se conoce mucho pero que forma parte de este proceso ¿no? la que sigue por favor ah y bueno paso al siguiente caso eso era más o menos para pintar un poquito algunas de las dimensiones digamos del riesgo del que habla un poco Beck y como esto me llamó la atención lo que decían en la primera mesa esta opinión técnica de los expertos ¿no? cuando se dice que no es tan lamentable que son parte de los efectos secundarios aquellos que tienen este digamos el expertiz técnico para poder decidir o decir incluso cómo se puede solventar digamos este tipo de eventos o de acontecimientos mientras los otros los otros sujetos están viviéndolos de una manera pues muy lamentable ¿no? y de pronto pues haciendo la lectura me acordé de otro caso dije ah pues mira de pronto esta frase también me hizo recordar un caso una experiencia en el sur de Veracruz dice Beck también los bosques están muriendo perdón desde hace muchos siglos primero debido a su transformación en campos luego debido a talas masivas pero la muerte actual de los bosques sucede globalmente y en concreto como consecuencia implícita de la industrialización entonces la que sigue me acordé de un caso que hace un ratito estudiamos por ahí en la Sierra de Santa Marta en el sur de Veracruz y de cómo hay un proceso bueno esa es la zona de la Sierra de Santa Marta sur de Veracruz pegada al golfo hay varios pueblos originarios Nahuas Popolucas Soques que están por esa zona pegada justo al golfo de México y que en esta zona precisamente una zona del trópico húmedo es decir de selvas altas de pronto muy emocionado yo en aquella vez incluso estudiante de antropología que quería ver por primera vez la selva pues al llegar a gran desilusión de pronto había lo que llaman localmente manchones de selva es decir de 20 hectáreas una o media hectárea estaban dedicadas a la selva entonces era muy triste ver aquel panorama lleno de pastos y muy poca selva en la imaginación que uno en el imaginario que uno se hace de esto la que sigue por favor bueno es una foto de un compañero más actualizada que todavía continúa digamos así es un poco la imagen de esta zona del sur o la selva de los tuxtlas en Veracruz la que sigue por favor entonces bueno la historia un poco del proceso que se da en este lugar tiene que ver justo con el reparto agrario fuerte ya en el periodo de Cárdenas pero también con un programa que en el periodo del presidente Avila Camacho llama la marcha al mar esta idea incluso de apoyar el proceso de industrialización a partir de abrir o de expandir la frontera agrícola y que tenía por finalidad u objetivo principal pues poner a trabajar las tierras ociosas de la selva es decir esa cantidad de tierras que estaban ahí sin hacer nada pues habría que quitarlas habría que talarlas justo para sembrar pastos y producir la carne la proteína animal que se necesitaba y los alimentos que en ese momento el mundo necesitaba entonces bueno es tan fuerte este proceso que se llama en el tiempo de Díaz Ordaz le llama el sexenio ganadero así lo denomina y se crea un plan nacional ganadero que aumenta solo en datos de esa época de un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil cabezas de ganado en veinte años solamente hasta tres millones ochocientos veinte mil cabezas de ganado es una proporción sumamente grande y muy impresionante la que sigue por favor bueno en eso estaba cuando de pronto yo dije no pues esto fue hace mucho tiempo y ándale que cuando empieza uno a ver en agosto las noticias y empieza a ver esta es una imagen creo que esa también es de la NASA que tomaron algunas fotos aéreas y satelitales que muestran justo como era el incendio en el Amazonas y una de las razones ah por ahí bueno este híjole es muy triste verlas por mucho tiempo pero bueno es parte de la reflexión la que sigue por favor entonces justamente algunos de los argumentos que tenían que ver con el incendio del Amazonas apuntaban a algo que daba hablando de terror como decía el doctor Daniel que hablaba de una especie de terror climático es decir se tuvo que haber incendiado el Amazonas para abrir otra vez una frontera sobre todo agrícola y ganadera pero a la siembra también de soya y de soya que sabemos en algunos estudios hablan de soya transgénica entonces era lamentable poder comprender como después de mucho tiempo en la actualidad esto también sucede en otras latitudes cosa que también Beck dice de pronto equipara este proceso del riesgo en el que todos estamos involucrados me llama mucho la atención dos cosas él dice el efecto boomerang es decir pareciera ser que esto no repercute con nada y sin embargo las declaraciones del presidente de Brasil si quieres pasarle la siguiente la amazonía no es patrimonio de la humanidad no son los pulmones de la tierra no está siendo devastada ni está siendo consumida por el fuego quien sabe que estaba viendo pero era algo que él opinaba la que sigue entonces en ese sentido un poco ya para ir cerrando me llaman la atención varias cosas justo en la propuesta del autor la primera es esta condición de supraterritorialidad de la modernidad y de la producción de riesgos es decir estamos en esta posibilidad que va más allá de los estados nacionales en el otro texto habla como los estados nacionales son una especie de bisagra diría yo que todavía operan en las condiciones locales para que justo esas condiciones supraterritoriales en actores como las empresas transnacionales pues tienen condiciones locales que necesitan para poder actuar en esto me preguntaba si supraterritorialidad o globalización también soberanía y autonomía dejamos de lado un poco eso también cuando hay actores que están digamos en esa discusión y otra cosa que me llamaba mucho la atención era quienes ya lo decía un poco la doctora Elsa quienes administran muy entre comillas estos riesgos pareciera ser que una empresa se puede ir y de pronto toda esta devastación ecológica o de impacto en la salud tienen que pasar por esta situación donde los actores locales son los que tienen que resolverlo entonces ahí hay algo que me llama mucho la atención y por otro lado un término que no me gusta mucho la verdad y lo pongo entre comillas y creo que se ha abusado de él si existe porque deja ver un poco entre líneas el texto que también hay una especie de resiliencia social y eso que es ante el embate de tales consecuencias medioambientales y de salud yo diría más bien hay una especie de cinismo una complicidad a partir de la cual diversos actores en condiciones sobre todo locales que es un poco la experiencia que les trato de compartir tiene que ver con esta incorporación de los riesgos pero además de solventarlos por ellos mismos sin que otros estén involucrados necesariamente en esa solución entonces yo no sé si eso hay que llamarles resiliencia de pronto pareciera ser un poco cínico y el papel del Estado Nacional bueno como mediador entre las empresas transnacionales y los actores locales regionales y bueno eso es un poco parte del ejercicio que les quería compartir muchas gracias bien siguiendo la mecánica que se ha pensado para estas mesas ahora es cuando hace el tiempo de hacer las preguntas que se generaron en las tres presentaciones quiero decir que ha sido extraordinariamente enriquecedor escuchar todo esto sobre todo que siendo sinceros cuando sociedades del riesgo pero muchos andábamos por ahí pero no exactamente ahí y entonces nos abalanzamos a tratar de entender para ajustar nuestras exposiciones a esto yo creo que nos están dando muchos elementos déjenme mencionar tres cosas nada más de lo que hemos oído hoy y es en la cuestión primera que fue una excelente incertación sobre metodología y teoría acerca del concepto y conceptos derivados etcétera y con lo que escuché anteriormente hasta dónde estamos forzando un concepto más allá de las posibilidades de un concepto que a un nivel es abstracto y queremos que nos retrate la diversidad de lo que se está tratando digamos en ese tema creo que siempre es un dilema esta situación pero creo que si es este a todos creo que nos ha impulsado a entender y a tratar de seguir como está esta exposición las otras dos exposiciones del maíz como un ejemplo de riesgo y vulnerabilidad etcétera yo también diría el maíz también nos da el aspecto cultural que hay respecto de las comunidades campesinas indígenas respecto al maíz que es un ente vivo es un ente que hay que respetar es un ente que no se puede moler después de las siete de la noche en algunas partes porque el maíz son elementos que creo que deberían de estar en los libros de texto de primaria donde está ética y donde están ciencias sociales entender que hay otras maneras de entender la naturaleza y sobre todo no que vayan a hacer un ritual ni mucho menos pero que entiendan que hay respeto que el respeto es una cuestión muy importante en cuanto a la última ponencia también del compañero castellano es muy interesante y luego le surgió desde cuando hay este desarrollo a partir de una afectación terrible a ciertas poblaciones y a ciertas colectividades me acuerdo John Murrah platicaba que en el Perú en el siglo XVI se hicieron haciendas para producir cocaína la hoja de coca perdón la hoja de coca y que el rey prohibió esas haciendas porque era de una toxicidad enorme la que estaban generando este proceso de producción que había muchos muertos y el rey tuvo bueno por decreto no sé si lo obedecieron o no pero llegó hasta ese punto y ahora tenemos aquí cosas tan extraordinarias bueno extraordinariamente terribles como por ejemplo cuando entró el jitomate a Morelos después de unos años la incidencia de los pueblos que íbamos es incidencia en leucemia en leucemia y sobre todo de niños por toda esta práctica sin bueno ya todos conocemos cómo está las minas de Autlán de la Sierra Norte de la Sierra Hidalguense están vertiendo contaminantes todo el tiempo y la única por ejemplo en los 80 cuando estuvimos ahí el único que tenía decir si sí o si no seguían eran los caciques hay un sistema ahí de caciquil que son los que deciden qué entra y qué no entra qué se hace y qué no se hace son realidades además yo no sé si a lo mejor un solo concepto alcanza a abarcarnos o tenemos que pensar en alguna otra forma bueno vamos a abrir para que sus preguntas sus comentarios los hagan tenemos media hora entonces gracias a los compañeros que se acostaron muy muy bien a su tiempo entonces por favor los que tengan algún comentario o alguna pregunta por favor muchísimas gracias por todas sus presentaciones los felicito yo quisiera seguir un poco con la misma idea de lo que nos han venido también trabajando bueno me hace pensar desde la primera mesa en esta segunda mesa y hacia el final Alex usaba una habría una pregunta que creo que nos puede justamente ayudar o a mí por lo menos me ayuda a ligar lo que es hay digamos quién 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 gana con la administración del riesgo o sea creo que aquí nuevamente está está muy presente lo que nos ha venido comentando sobre la sobre la inseguridad hídrica por ejemplo es cómo se va construyendo y cómo digamos cómo lo que no se dice es qué hay que hacer para que ya no estemos inseguros y inmediatamente vienen las propuestas como esa de comprar seguros por ejemplo y otro tipo digamos de políticas y de medidas mucho más más peligrosas pero que finalmente hace que nosotros vayamos digamos como sociedad mirando hacia donde se nos dice que hay que mirar y enfocarnos ahí en función de ver ahí los peligros digamos y no ver de repente los peligros que objetivamente está causando otra serie digamos como de devastaciones como muy concretas sobre sobre nuestro medio y sobre nuestras personas entonces ahí justamente me hiciste recordar mucho Alex trabajando con Samuel Salinas con quien estaba yo también trabajando años después de ti íbamos junto con Norma del Río del programa Infancia de la UAM a la discusión sobre las pláticas de la salud infantil en mesas con México Estados Unidos Canadá del TLC y entonces ella Norma del Río había sido invitada como miembro digamos del programa Infancia con reconocimiento UNICEF y el tema que urgía a Estados Unidos era el tema que quería poner al principio de la agenda y era un problema que era un problema de ellos no un problema de nuestros niños y cuando justamente como nosotros veníamos tratando el problema de los niños jornaleros planteábamos el problema de que se prohibieran los agroquímicos que era una razón más digamos para erradicar el uso de agroquímicos parecía que estábamos hablando de la vaca en la luna entonces esto es digamos parte un poco de decir lo que visibilizamos y lo que invisibilizamos al hacer esta administración del riesgo y creo que es algo que me gustaría también con escuchar su opinión y esto es un punto y otro punto que está sin duda ligado con esto porque finalmente es todo un problema una agenda política es algo que me parece que es permanentemente contradictorio y que no siempre uno cae en cuenta o yo por lo menos no caigo en cuenta que es de un lado una sociedad o un discurso o unas narrativas que construyen el temor el miedo ¿no? a la incertidumbre y por otro lado un discurso que este que pondera enaltece la flexibilidad y la capacidad de moverse en situaciones inseguras esta es una cuestión que parece contradictoria pero cuando hablábamos justamente de la temática de que tengo que leer a Mancini ¿no? de la desprotección social es va por ahí un poco también ¿no? ahora ya todos estamos en un mercado del trabajo totalmente desregulado y supuestamente esto es una virtud gracias voy a tratar de ser muy breve en la impresión que me deja la mesa y anexándola a la anterior y lo que comenta la doctora me parece muy interesante y quizá un poco dando respuesta provisional al planteamiento que decía el doctor Moraita sobre si el riesgo es o no el tema principal creo que en este caso se alcanza a ver que sí porque ahí está justo por lo que presentaron esta doble moral en la en la especificaciones del riesgo por un lado nos dicen hay inseguridad hídrica es un problema de seguridad nacional mientras estamos viendo cómo se consume la botella de agua no estamos viendo lo que está sucediendo con el maíz no estamos viendo lo que está sucediendo en las selvas y con la contaminación entonces se ve claramente esta un poco como las películas de Chaplin que dice mira ahí y en lo que voltea le pega el puñetazo nos tienen agarrados de esa manera y por otro lado la cómo se articula esto a un nivel micro a un nivel subjetivo yo he estado trabajando con el riesgo de lo del terremoto en la zona de Guayapan y de Tetela del volcán y he encontrado que la preocupación principal de la gente no es tanto aunque han tenido que resolverlo pero el día a día es nuevamente la inseguridad la inseguridad pública y se empieza a articular argumentos que son fortalecidos también por instancias gubernamentales o por instituciones la gente se ha organizado contra la inseguridad por medio de patrullas ciudadanas y muchos me decían el problema son los derechos humanos nosotros no podemos agarrar a los criminales y darles en la torre nosotros lo hacemos pero no podemos sin embargo había gente ya en el gobierno estatal y municipal que decía si es que los derechos humanos nos tienen agarradas las manos y entonces se empieza a articular una perversión del derecho una perversión de la convivencia social porque están estos manotazos decía yo como al estilo de Chaplin mira por ahí está una inseguridad terrible tenemos que actuar más allá de cualquier cosa entonces creo que es importante recuperar estas narrativas a nivel micro que como lo exponía muy bien el doctor Castellanos se van articulando paso a pasito por una serie de caminos conocidos o no tan conocidos pero que se pueden rastrear hasta un nivel macro creo que por ahí bueno tomando más o menos el comentario del compañero por lo que preguntaba y comentaba también Kim quiero referirme en específico a este objeto que tengo aquí enfrente y es México es el primer consumidor de agua embotellada en el mundo eso es lamentable y terrible cuando éramos el tercer consumidor de refresco en el mundo fue hace en los 90 me parece ahora ya alcanzamos el primer lugar con este objeto que está aquí esta espantosa cosa que tengo aquí y lo que quiero decir en relación con esto es que precisamente surge la comercialización del agua embotellada por la duda de si el agua que llega a nuestras casas es potable o no entonces bueno muchas veces la Comisión Nacional del Agua y varios comisiones de organismos operadores de agua potable en diferentes estados han dicho de la precariedad de las líneas de conducción y han hablado de las fugas y han hablado de todo esto aquí en Cuernavaca yo sé de un caso muy cercano en el que sale hasta hierbitas del agua potable de lo que se llama agua potable entonces por un lado tenemos eso que ha sido una inseguridad basada en hechos reales por supuesto si uno abre el agua tomas el agua del grifo y te enfermas pues bueno estás por experiencia propia estás viendo que el agua no está bien aprovechando esa percepción generalizada y los datos que ha dado la Comisión Nacional del Agua y los diferentes organismos operadores de diferentes estados en México pues es que se dio la proliferación de este objeto que está aquí y es una forma de administrar el riesgo precisamente eso tenemos muchas otras alternativas antes de entre tomar el agua del grifo directamente a comprar una cosa de estas tenemos filtros de carbón tenemos tecnologías solares tenemos tecnologías de luz ultravioleta tenemos lo famoso que usaban las abuelitas el hervir el agua o la cloración también es decir tenemos varias alternativas la más sencilla y la más fácil es esta ir a la tienda y comprar nuestra botellita de agua que ahora cuesta cada vez menos esta pues ha de haber costado ahorita si no tres pesos no sé qué marca sea porque tuvieron a bien quitarle la etiqueta pero eso me lleva también a la otra parte a la parte de la perversión y de los derechos humanos ustedes saben que desde 2012 en la constitución mexicana ya aparece el derecho humano al agua en el artículo cuarto bueno hay cuatro dimensiones que deben cubrirse entre del derecho humano al agua en México y con esto voy a terminar porque ya no tenemos tiempo pero dos al menos una es la asequibilidad es decir la facilidad que yo tenga de hacerme del agua y dos el precio si yo tengo botellitas que me las pueden llevar ahora en una camioneta a mi casa directamente a la puerta de mi casa estamos hablando de asequibilidad no estamos cumpliendo un derecho humano y si hablamos del precio si esto me cuesta tres pesos pues estamos hablando de que estamos de que las empresas embotelladoras de agua están atendiendo el derecho humano al agua así de terrible está la situación bueno pues agradezco a los participantes que se han seguido y están enriquecedoras aportaciones la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos otorga las constancias a la doctora Elsa Guzmán al doctor Daniel Murillo y al doctor Alex Román Castellanos gracias con esto cerramos esta mesa y va a haber un receso de Ciencias Sociales de Ciencias Sociales de Ciencias Sociales un receso que se han seguido de Ciencias Sociales